Gas Natural FENOSA Gas Natural Fenosa ha presentado su visión estratégica 2016-2020 que busca proteger el actual modelo de negocio y establecer las bases para seguir creciendo. El plan prevé que en 2020 la compañía logre un EBITDA cercano a los 6.000 millones de euros y supere los 1.800 millones de beneficio neto. En este periodo, la compañía invertirá 14.000 millones de euros de los que más del 80% será en activos regulados o cuasi-regulados. La inversión se enfocará, por una parte, en el crecimiento en redes de distribución, especialmente en Chile, México, Colombia y España. El segundo foco inversor será la generación. Se incorporarán 3.500 megavatios de nueva capacidad de los que más del 70% serán renovables. Asimismo, la compañía incorporará 3,6 millones de nuevos puntos de suministro de gas y electricidad y 2,4 millones de nuevos contratos energéticos hasta 2020. El consejero delegado Rafael Villaseca ha explicado los objetivos de la compañía en la visión estratégica 2016-2020. Primero, proteger nuestros negocios, actuar de una manera inteligente para en esta crisis de commodities y de tasas de cambio tener el menor impacto posible y al mismo tiempo preparar el crecimiento futuro que tiene que ser en los años 18 en adelante. Esos son nuestros objetivos, están ahí cuantificados y realmente van a requerir el esfuerzo de todos. La compañía mantiene su compromiso con los accionistas para el periodo 2016-2018 y tras la aprobación de la nueva política de dividendos, el payout será del 70% con un dividendo mínimo de un euro por acción. Asimismo, prevé destinar 7.000 millones de euros a dividendos en cinco años. El plan definido se desarrollará en un escenario complejo en el que las energías renovables y el gas natural serán esenciales para cubrir el incremento de la demanda, procedente sobre todo de los mercados emergentes.